Hola chicos, ¿Cómo están? Es Presente de lo Mejor, yo soy AlitoxSB Y hoy estamos en un nuevo gameplay de Grand Theft Auto V muchachos Y hoy tenemos un tema controversial y como ya lo dice en el título ¿Realmente ya murió Grand Theft Auto V para la comunidad de Grand Theft Auto? Porque es un tema controversial, porque ya se estaba llevando ya en las redes sociales Comentarios, posts, blogs, sobre este tipo de tema que ya Grand Theft Auto V no tiene el mismo sentido Pero antes muchachos, quiero invitaros a mi nuevo canal de AlitoxPlay En el cual les compartiré cosas sobre Minecraft Y pues está realmente bueno Minecraft y algunos otros jueguillos que están, pues vacilones Ahí para el desmadre, que obviamente no subiría mi canal principal como lo es AlitoxSB Porque me gustaría dedicarle a este canal lo que es GTA V, Call of Duty y como mucho otro juego Así que muchachos, sin nada más que decir, vamos para el video, porque realmente se las trae Muy bien chicos, es muy sencillo de acatar la idea Grand Theft Auto V salió en el 2013 a finales de este mismo año Y el cual tuvo una trascendencia histórica por lo que es la modalidad de gráficos Y su modo online, el cual es el primer juego a nivel de estatura gráfica con una modalidad online RPG vida real El cual nos permitirá crearnos nuestro propio personaje y pues hacer todo lo que nos da la gana Este juego no tiene expansión como lo es el disco, por ejemplo, que saliera GTA Online Y tal vez alguna expansión, por ejemplo, como lo es el Grand Theft Auto IV Y sus story mods que también tienen una parte en el online Como es el bar de Ballast of Gay Tony Es un ejemplo, ¿no? El Grand Theft Auto V no, opta por los DLC El primer DLC, Beach Boob o algo por el estilo, que se llamaba, no me acuerdo como se llamaba Que era Beach, que incluía un carro y si no mal recuerdo una moto Ah bueno, dos carros más o menos Y pues dijimos, todos los jugadores dijimos Pues bien, si nos van a estar actualizando el juego a cada ratito Lo vemos de maravilla Lo que pasa es que Grand Theft Auto V lo actualizan cada dos meses, tres meses Un mes y medio como una sorpresa Por ejemplo, en esa casa estaría el nuevo DLC de motos Y ya se espera el DLC de Halloween El cual traeré la noticia más detallada mañana sábado Y realmente nos cae de más la manera que nos actualiza el juego cada cierto tiempo Cada lapso Y ustedes dirán, claro pues es 7 a 5, no se puede actualizar tan fácil Pero realmente no muchachos, hay que bajar de la nube a Rockstar Y es, la creación de coches no les consume tanto tiempo Sabemos de que Rockstar North ya debe estar trabajando en sus nuevos juegos A pesar de su desaparición en la E3, ya que no apareció O sea, no vimos nada de Rockstar o al menos de GTA en el E3 Por ende no están trabajando en nada nuevo O al menos en nada grande nuevo Porque si es tan fácil hacer un DLC Como lo es 3, 4 coches, ¿por qué duran tanto? Muchachos, GTA V Online, los números hablan, no han muerto Pero algo que sí ha muerto es la gracia O sea, seguimos jugando, todos los jugadores de Grand Theft Auto V Seguimos jugando al online Nos gusta andar ahí De hecho es muy normal ver a alguien que se mete a Grand Theft Auto V Y algo de historia y pasa a sesión privada Y simplemente le gusta andar por el mapa con sus coches Ya es afán de jugar con los muchachos O hacerse aquí ya va muriendo poco a poco Este DRC de motos ha despertado mucho a la comunidad realmente Y hemos recibido bastante gente ahí, ¿no? Que es el club de motos Y de una u otra manera lo saben despertar Sin embargo muchachos, hay que hacer peticiones a Rockstar Hay que hacer peticiones a Rockstar como lo es Hagan algo que realmente influya en el juego Hay dos maneras de despertar al Grand Theft Auto V Los misterios y el GTA Online Y actualmente despierta más los misterios que el GTA Online Muchachos, eso es solo mi opinión Me gustaría escucharlo de ustedes ¿Realmente está acabando Grand Theft Auto V y ya necesitamos un Grand Theft Auto VI? O esperamos un DLC de modo historia El cual logrará despertar todo No se sabe muchachos Así que se los dejo a ustedes Me gustaría escuchar su opinión Y por cierto hoy vienen dos videos Uno en el conector de Y el que están escuchando ahorita Ya casi viene otro Así que muchachos y nada más que así Yo me despido FariditoSB Y hasta la próxima ¡Gracias!